En el sur del estado Monagas ocurrió un ataque contra una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana con saldo de un funcionario muerto a tiros de fusil. Ahondando un poco en este evento, el hecho ocurre en medio de una disputa entre dos organizaciones delincuenciales, el sindicato y pata de goma. Ambos grupos pretenden el control total de la zona para actividades del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Barrancas de Lorinoco, donde ocurrió el evento que originalmente les estoy comentando, transitan embarcaciones de gran calado con diversos productos, pero ese paso le permite a las organizaciones delictivas, pata de goma y el sindicato, desplazarse con cargamentos de drogas provenientes de Colombia. El sindicato era el grupo tradicional que ejercía el control en el puerto natural de Barrancas de Lorinoco, municipio Sotillo, al sur del estado Monaga. Pero surgió pata de goma, integrado por disidentes del Ejército de Liberación Nacional, que constituye una expresión del conflicto interno colombiano, según las investigaciones. Estos dos grupos se enfrentaron en un sector cercano al hospital de Barrancas de Lorinoco, situación que llamó la atención a los funcionarios policiales que transitaban por la zona. Vecinos le comentaron a esta patrulla, a estos funcionarios, estoy hablando del evento del martes pasado, vecinos le comentaron a estos funcionarios el sitio hacia donde se habían trasladado los sujetos. Cuando llega la comisión policial en una patrulla, los uniformados fueron recibidos con balas de fusil. Y es allí donde muere Víctor León, quien ostenta la jerarquía de primer oficial de 29 años de edad. Actualmente hay en Barrancas de Lorinoco una comisión mixta compuesta por funcionarios militares y policiales rastreando a los perpetradores del ataque.